Está usted viendo un viejo árbol de encino que se encuentra ubicado en el lado suroeste del Jardín Morelos de la ciudad de Tenancingo, Estado de México, que de manera casi imperceptible se ha venido inclinando peligrosamente hacia el lado contrario, es decir, al noreste, que amenaza con caerse. Desde hace tres meses aproximadamente, la lenta inclinación del encino se ha hecho más notoria, de tal forma que se está tornando demasiado peligroso para la gente que por ahí pasa o que tiene espacios comerciales, como puede apreciarse. Es por ello que desde este espacio no va a amanecer así un llamado a las autoridades municipales que encabeza el alcalde Luis Gonzalo Medina Guadarrama, así como Protección Civil y Bomberos, Dirección de Ecología y Desarrollo Agropecuario, para que tomen las medidas necesarias y evitar que en el futuro pueda ocasionarse un accidente. Como puede apreciarse, el árbol muestra huellas en la base y en lo alto del tronco de estar hueco debido a que en dos ocasiones ha sido quemado, al parecer por la negligencia de los baranderos de ese lugar que quemaron la hojarasca hace unos cinco años en la base del tronco. El fuego no se apagó por completo y lo fue consumiendo. Los bomberos en esa ocasión lo apagaron y posteriormente, hará unos tres años, volvió a suceder lo mismo. Desde entonces el riesgo está latente, pero nadie hace nada para evitar la posible caída de ese árbol. Al respecto, entrevistamos al director de Protección Civil y Bomberos de Tenancingo, Juan Sánchez Palermo, quien señaló lo siguiente. Nos vemos. Bueno, pues aquí nos encontramos con el director de Protección Civil de Tenancingo. Respecto al árbol que se encuentra en el jardín principal, le queremos preguntar, ¿ya se dio cuenta que hay peligro con un árbol que está hueco, que incluso ustedes han apagado, creo, en dos ocasiones? ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, aquí nuevamente hay que retomar con las autoridades de desarrollo agropecuario para que se dé la autorización ya sea de la poda o por lo menos el derrame del mismo, para quitarle peso, ya que realmente este árbol sí ha sufrido dos incendios y puede relativamente estar dañado a su interior de la corteza. Se tendría que hacer una valoración más amplia por parte de las autoridades agropecuarias para que en su momento se haga también la encuesta con la población para que se pueda autorizar el derribo a lo mejor total de este árbol. ¿Desde cuándo se han dado cuenta que este árbol se viene inclinando? No tiene como en sí una inclinación, más bien es el daño que ha sufrido por los incendios que ha presentado a su interior. Entonces sí, ya estábamos hablando aproximadamente hace unos cinco años que se empezó a debilitar y que en un momento dado pues sí ya necesita una valoración a mayor profundidad para evitar en un momento dado un riesgo a la población. Bien, pues yo le agradezco mucho y ojalá se tomen las medidas adecuadas y a tiempo porque para nosotros es un riesgo que está ahí latente. Muchas gracias. Así las cosas, si han pasado cinco años desde que se hizo la solicitud para desramar o en su caso tirar ese encino, esperamos que no pasen otros cinco más para que las autoridades correspondientes tengan que disculparse por no haber hecho lo que tenían que hacer y se hayan ya ocasionado daños en la integridad de las personas o en su patrimonio.